¿Lo de Dios? ¿Se ha lavado? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Un poquito más fuerte Un poquito más de volumen, ¿está bueno? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay! ¡Sekab Kachilal! ¡Kohkikotik en la presencia de Dios! ¡Sekab Kachilal hermanos directivos! ¡Dios canovalac bendecir! Portavoz de la palabra de Dios ¡Sekab Kachilal hermano! A los dos ministerios de alabanza Dios los bendiga A las producciones que colic presente ¡Anampe a brindar fuerte los aplausos! ¡Katrin Gokkan visualizar en esta preciosa noche A las hermanas solistas Dios nos bendiga en el nombre del Señor A todos los grupos juveniles Ya que hay unos que traen Chalina rojo, verde Otro color amarillo Rojo hasta allá Roca incomovible Otro color celeste pálido Dios los bendiga Bueno Los de Chalina blanca también Dios los bendiga ¡Sekab Kachilal! ¡Sekab Kachilal! ¡Sekab Kachilal! En esta preciosa noche ¡Dicen Amén! ¡Sekab Kachilal! ¡Sekab Kachilal! ¡Sekab Kachilal! ¡Sekab Kachilal! Hermano Cornelio Amén Un grito de júbilo Y los que están adelante Un grito de victoria Gloria a Dios ¿Dónde está la comunidad local? Ahí está Bendiciones, ánimo En el nombre del Señor De verdad que privilegio grande Tener una casa de Dios así De verdad que gran bendición Hermanos y hermanas Le ojpele a la comunidad Le no comunidad Le quimau y perseverar Me haja iglesia Es una comunidad reciente Pero esperemos la voluntad de Dios Yo sé que todo es posible Para Cristo Jesús Cantamos con gozo reina de los ángeles Para exaltar el dulce nombre de Dios Aleluya Si es posible Amén Sírvala a tu Padre Con todo tu corazón Sírvala a tu Padre Sírvala a tu Padre Sírvala a tu Padre En mi corazón Se abrió un Jesús Tengo la paz Tengo la paz Tengo la paz De mi Jesús Diga conmigo Tengo la paz Tengo la paz Tengo la paz y espery una flor Oh, chico te, oh, chico te Oh, chico te, valeu anima Oh, chico te, oh, chico te Oh, chico te, valeu anima Oh, chico te, oh, chico te, oh, chico te Solo en Cristo podemos encontrar en paz Solo en Cristo puedes hallar tu voz Solo en Él, solo en Él, solo en Él Solo en Él Yo soy feliz Vamos, levanta tu mano a tu amigo, diga, diga, diga Yo soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia Por su gracia, Señor, soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Chico te, oh, chico te, oh, chico te Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Y quiero ir Y tú Sus calles de oro Sus calles de cristal Ahí quiero ir Y tú Tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir Y tú Tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir Y tú, digas a mí no 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios ¿Qué más? Aleluya, gloria a Dios Última vez, diga, diga Verás la gloria de Dios 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 Que hoy en día cuando Cristo venga A levantar a su iglesia Él venera por una gracia santa Una gracia que no tenga manchas y arrugas Preparémonos iglesia, preparémonos pueblo Aleluya, gloria a Dios Amén Dice Jesús Dice Jesús en su palabra Él venderá por una iglesia santa Una iglesia que no tenga mancha Una iglesia que no tenga mancha ni arrugas Ni un puntito de pecado Amén Hermanos y hermanas Dios Cuando el día cuando Cristo venga Amén Mantengamos limpio nuestro corazón Que es el templo del Espíritu Santo Amén Ay Dios, no los oigo Amén Gloria a Dios Levanta su mejor aplauso Los que están alegres Vamos a cantar el último canto Invito a los vocalistas Cantamos este precioso canto En la tarde nos han pedido este canto Y también roca incomovible nos pidieron Vamos a cantar con gozo Tu nombre Dios Levantaré el tema de este canto ¿Están de acuerdo? Parece que no ¿Están de acuerdo? Papel Póngase de pie Que se vea esa alegría Que se vea esa alegría hermanos Por favor Pongámonos de pie Cantamos este precioso canto Tu nombre Dios Levantaré Con gozo Con gran alegría Reina de los ángeles Para la gloria del Señor Amén Amén ¿Están de acuerdo? 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 Queremos escuchar en esta noche ¿Dónde está la juventud animada Que dicen Amén No me convencen Un grito de júbilo Yo sé que usted lo sabe en este canto Vamos a cantar Vamos a cantar Tu nombre Dios Levantaré Regalo, canta Yo me bonzo Agradezco Agradezco Que mi vida Que vinieras a sal No se escucha para nada hermano No, no, no Vamos a dar un poquito más de volumen A esa voz en esta noche Vamos a ver la juventud Ese grito de júbilo Ahora con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano Oiga Alabando al rey Hermana Norma Tu nombre Dios Levantaré ¡Géndalo! Yo me gozo en alabarte ¡Agradezco! Agradezco Que mi vida Eso Que vinieras a sal Deja este grobo parar A la cruz te sentiste De la cruz Fuiste a la tumba De la tumba Fuiste al cielo Y tu nombre Dios Levantaré Deja este trobo para Mostrarme la luz A la cruz A la cruz te sentiste A la cruz te sentiste Si viste a la cruz te sentiste Si viste un apagar De la cruz Que se a la tumba De la tumba Fuiste al cielo Y tu nombre Dios Levantaré Así, así Deja este trobo para Mostrarme la luz Deja este trobo para Mostrarme la luz A la cruz te sentiste Si viste un apagar De la cruz te sentiste De la tumba De la tumba De la tumba Fuiste al cielo Y tu nombre Dios Levantaré Reina de los ángeles Reina de los ángeles Que venga, que venga Así, así, así Así, así, así Pregunto a quien vive A su nombre Amén Amén Gracias Reina de los ángeles Un grito de júbilo Se gozaron No se gozaron Padre Santo Se gozaron Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Agradecemos el tiempo También agradecemos La invitación A nuestro hermano Nicolás Que Dios lo bendiga A toda su familia En el nombre del Señor Dejamos el tiempo A nuestro hermano Cornelio Amén Gracias.